¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de War The Division Vamos a hacer en este caso algunos encuentros para poder subir de nivel antes de seguir con la historia principal Vamos a hacer esta investigación del virus Y vamos a ver si podemos hacer los 3 encuentros que nos quedan por hacer Porque va a ser muy difícil hacer las misiones de nivel 12 con nivel 9, ¿vale? Así que hay que subir un poquito de nivel antes, voy a hacer los encuentros Y a ver si de esta manera pues lo podemos conseguir Ya no me había dado cuenta Son de nivel 5, eso es fácil Vamos a ver, vamos a seguir ¡Peligro! Detectado suministros contaminados Vamos a ver, ¡MEM! ¡MEM! Averso, está entrando en una zona contaminada Alerta, iniciado escáner de contaminación Bueno No sé dónde me he metido Abandonando la zona contaminada Bueno, vamos a salir de aquí ¡MEM! 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 Venga, vamos a seguir A ver si puedo encontrar Espérate, vamos a A elegir de nuevo la misión La investigación del virus Esta No, pues tiene que ser por ahí Aviso, entrando en la zona contaminada Saliendo de la zona contaminada Me queda uno Pero no sé Dónde está Para que arriba ya me salgo Aquí está Vamos a enviar los datos Del virus Pero por aquí no es, ¿no? Está abandonando la zona contaminada No Por aquí no va a ser No porque no va a ser No porque no va a ser No No Bueno, no nos ha dado tiempo a enviarlos yo no sé dónde tenemos que ir ahora alerta iniciado escáner de contaminación alerta iniciado escáner de contaminación saliendo de la zona contaminada alerta iniciado escáner de contaminación no nos aviescamos todos a la fina 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 venga, vamos, vamos venga, bien, bien vamos a ver si hay enemigos no hay, vamos a ver si nos da tiempo a enviar los datos del virus escáner de contaminación completado datos cargados en la red de la JTS bueno, encuentro terminado, vamos a ver si podemos ver si podemos ver los datos de la JTS no hay, vamos a ver si podemos ver los datos de la JTS no hay, vamos a ver si podemos ver los datos de la JTS bueno, encuentro terminado, vamos a ver si podemos hacer otro encuentro vamos a seleccionar otro de los encuentros que nos quede vamos a ver las misiones y ya luego iremos por la misión principal vamos a ver rescate de rehenes vamos a hacer este está un poco lejos pero bueno, vamos a empezar el camino bueno chicos, fijaros como está como está todo, está la verdad que pinta bastante bien gráficamente yo no sé el que critique este juego no sé, es demasiado exquisito es verdad que en PC luce mejor pero bueno, es normal tiene una super potencia si tienes un super PC pues te va a ir mucho mejor venga, vamos, vamos bien venga, seguimos son amigos aquí no se puede subir pues esto, van a caer todos venga, ya nos queda poco, estamos entrando en un distrito ya de nivel 5-9 bueno, parece que ya nos queda poco, apenas 100 metros ahí delante está cuantos enemigos no hay ahora mismo no hay ahora mismo van a caer todos y no hay ahora mismo y no hay que tratar de terror pero no hay algo que hará yo no hay algo que hacer lo que hacer es primero así que hay algo que hacer he dado uno y medio herido ya venga, vida, vida Bien Tengo el inventario lleno, vamos a poner lo mejor. Este es de nivel 10 ya. Este es de nivel 3 lo voy a quitar. Y el de nivel 4 también. Vamos a ir dejando hueco. Un momento que creo que he elegido la pistola. Bueno, yo creo que ya tendremos hueco para coger eso. Bien, vamos. Seguimos. Vamos a buscar la llave de los rehenes. Bien, vamos. Bien, vamos. Vamos a elegir otro. Nos queda uno, un encuentro más por hacer. Fijaros como estos encuentros lo intenté antes con menos nivel y me costaba la vida, ¿no? Ahora se ve que es más sencillo. Vamos a hacer esta investigación del virus. Bueno, vamos hacia esa investigación del virus a ver qué tal nos va. Está bastante lejos, ¿eh? No da mucho nivel en estos encuentros. Dan poquita experiencia. Lo que da más nivel son los... Lo que da más nivel son las misiones principales. Pero claro, a la su vez hay que tener más nivel para poder hacer algunas de ellas. Entonces, es complicado. He preferido hacer los encuentros en este vídeo y luego ya cuando termine todos los encuentros, pues dedicarme de lleno ya... No me lo puedo creer. Cuestión de riesgos y recompensas. ¡Joder! ¡Eh! ¡Maldita mierda! Bueno. Venga, bien, bien. No tengo muchas balas. Pero bueno, voy a intentar seguir. Venga, ya no queda tanto. Está por ahí el fondo y ya podemos saber si podemos conseguir esta investigación del virus y podemos avanzar un poco más en el ala médica. Que es el que tenemos más avanzado. No sé por qué, pero bueno... Vamos a saludar a esta mujer. No, no lo hagas. Bueno. Ya estamos ahí cerca. Venga, vamos Ahí delante tiene que estallar el encuentro Venga chicos, venga Que estalla esto Recuerdo que esta misión la intenté Bueno, cuando tenía nivel 7 por ahí, me dieron para el pelo Vaya, vamos a decir, ahora podemos conseguirla No puedo creer que este toro Estás muerto 5 amenazas No No le he dado a la vida Esta misión es complicada Bueno, no puedo aparecer aquí al lado Tengo que aparecer a 300 metros Bueno chicos, es complicada Esta misión, este encuentro Esta investigación del virus Es bastante complicada No sé por qué Son de nivel 9 Pero será porque están en las cazas Están metidos ahí Como te arrinconen O te despistes un poco Te fríen a tiros Hay que tener mucho cuidado Bueno, vamos allá Vamos a andar de nuevo Ya nos queda poco para llegar A ver si puedo conseguirlo Voy a ir con más cuidado Hay 5 o 6 enemigos No creo que sea mucho más que eso Bien hecho Bien hecho La entrada está por aquí La entrada está por aquí Por ahora no hay amenazas La ciudad se ha ido al carajo Será un placer No entrarás en nuestro ¡Ríndete de una vez! ¡No me voy a ir con el diablo! 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 Este ha costado muchísimo Vamos a ver si hay más enemigos Tiene que haber más Tiene que haber más Ahora mismo no hay ¡No me voy a ir con el diablo! No hay nada por aquí Estaba mirando si había algún suministro o algo Pero no me voy a ir con el diablo ¡No me voy a ir con el diablo! 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 Vamos a ver si encuentro los suministros Aquí hay otro Todo bien ¡Hombre! Esto viene muy bien Bueno, pues seguimos subiendo Vamos a quitar alguna cosa Vamos a quitar alguna cosa Venga, vamos a ver, vale Venga, vale Pues eso, tres huecos Y vamos a seguir para arriba Falta uno que encontrar Este es Abandonando la zona contaminada Alerta Iniciado escáner de contaminación Y a nadie le dirá ¿Qué tengo que hacer? Hay algo del LMB que me pone de los naves. En el LMB están subpados. No confiéis en nadie. ¡Matadlo ya! Este subnormal viene hacia aquí. ¡Solo ayuno! ¡Matadle! ¡Alguien se ha equivocado al lado! ¡Ahí está! ¡Tengo que acabar con él! Bien. Ya está. Vamos a ir directamente. Enviar los datos. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya hemos hecho todos los encuentros que tenía con posibilidad de hacer. La otra. ¡Mira! ¡Papá! 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 Vamos a ir a la sala Vamos a ir directamente Vamos a ver Vamos a ir Aquí a la base de operaciones Viaje rápido Confirmar viaje rápido Vamos a ir allí Vamos a mejorar lo que podamos Será la médica Lo que hayamos podido conseguir Con estos encuentros Y yo creo que dejaremos el vídeo aquí Y ya en el siguiente Afrontaremos la siguiente misión principal Que no va a ser nada sencilla Va a ser una misión por encima de mi nivel Porque ya pide nivel 10 mínimo Y tengo nivel 9 Pero bueno Vamos a mejorar ahora un poco La base de operaciones Vamos a ver el inventario Armas Sigo teniendo de nivel 9 Pero he conseguido una mejor Vamos a ver las modificaciones Bueno tenemos una Un poquito mejor Uno diferente Mejor dicho Esta de nivel 8 Aquí tenemos De nivel 10 Pero nos hace falta un Mejorar algo más Bueno vamos a ver Si podemos mejorar Alguna Vamos a reabastecernos A ver ahora de tecnología Tengo 60 Así que no voy a poder Mejorarlo Creo que lo único que puede Que tenga algo Es de De la ala médica Así que vamos a ir A la ala médica Tengo 200 Justo para una mejora Vamos a utilizarla para Vamos a ver Farmacia Me da Consigue telas O menos Un 10% de créditos obtenidos Y añade un inventario más Para Pues este Vamos a mejorar esta Las mejoras van que mi pintadas Si sobrevivimos Te hago un hueco En mi laboratorio Joder ¿Por qué tanta espera? Entiendo que no haya Bastante gente Pero venga ya Yo solo doy gracias Por tener algo de comer Al fin Dios Mejor que escarbar En la basura ¿Eso suponía Que era cosa del gobierno? ¿Para qué pagamos impuestos? Alas de seguridad A ver si tengo algo Creo que no Tengo 40 Tampoco tengo nada Para el ala de seguridad La calle es peligrosa Cuídate Mira estas preciosidades Empieza otro día De mierda Bueno O sea que eres Agente de De división ¿Eh? Vaya cosa En fin No te apures Por toda la muerte Que te rodea Ni por el hecho De que tanta gente Haya intentado Lo mismo que tú Vas a intentar Solo para fracasar Y sufrir una muerte horrible ¿Puedo ayudarte? Ellos contaban Con más apoyo Pero ¿y qué? El destino es cruel Tengo un inventario Que te cagas Bueno ya tengo 5 botiquines Vamos a ver Como ha quedado Al final Después de De estas 3 misiones Secundarias Estas 3 misiones Pequeñas Estos 3 encuentros Fijaros ya tenemos El ala médica A la mitad Un 30% La reparación De la base Y creo que tenemos Más misiones ¿No? Nivel 26 Nivel 22 Nivel 24 Son misiones muy complicadas Nivel 14 También muy complicadas 18 5 hechas 16 Esta de nivel 10 Es la siguiente Que puede que haga Nivel 12 La haré después 20 27 Aquí hay 2 eventos Dos misiones secundarias Bueno chicos Vamos a dejar por aquí Este vídeo Yo creo que Está bastante bien Hemos hecho 3 encuentros Interesantes Hemos investigado el virus Y hemos conseguido Mejorar el ala médica Aún más ¿Vale? Ya está en la mitad Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Y no os olvidéis Suscribiros al canal De comentar Si os están gustando Estos vídeos Y nos vemos chicos Chao